Andrés Gutiérrez nunca imaginó que su sueño de estudiar Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Norte se iba a hacer realidad. Gracias a ellos por brindarle esto a tantos jóvenes que lo necesitaban de escasos recursos, así como yo, que tenemos un sueño y lo pudimos alcanzar. Mucho menos que iba a recibir una matrícula de honor de manos del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi. Si uno se esfuerza y tiene dedicación para hacer las cosas, pues puede alcanzarla y ser pilo si paga. Y es que él es uno de los 1.091 beneficiarios del programa Ser Pilo Paga a los que el presidente Santos y la ministra Parodi les dieron la bienvenida a su etapa universitaria. Esta es la paz, que los jóvenes en Colombia, sin importar de dónde vengan, puedan entrar a las mejores universidades. Y esto es equidad. Esta fue una de las actividades que la ministra de Educación desarrolló en el Departamento del Atlántico. El recorrido continuó en el municipio de Baranoa, donde se llevó a cabo el relanzamiento del programa Todos a Aprender. El propio presidente Santos lo dijo. Esa es la fuerza élite que está transformando la calidad de la educación en el país. A todo el ejército de Todos a Aprender, ustedes son los protagonistas que van a permitir que Colombia sea la más educada de América Latina en el año 2025. Más de 900 tutores y beneficiarios de Todos a Aprender 2.0 se dieron cita a la Normal Superior Santa Ana para reafirmar el compromiso del gobierno nacional con la educación de calidad. Aquí en el colegio todos lo venimos a aprender. Lo cual se evidenció también en la inauguración de la nueva institución educativa del municipio de Santa Lucía. Allí, 1.120 estudiantes son beneficiarios de la jornada única escolar y cuentan con los mejores espacios para un óptimo aprendizaje. La educación se mueve en la costa caribe colombiana para la construcción de un nuevo país.